Estamos en la temporada de gripe y este año, aparte de la gripe común, nuestros hijos pueden contraer el H1N1 o gripe porcina. Permítame explicarle esta enfermedad y los síntomas, que incluyen fiebre, dolor de garganta, moqueo con gestión nasal, dolor de cabeza, malestar y fatiga. Estos síntomas por lo general duran 7 días. Mantenga a su hijo en casa bebiendo mucho líquido y descansando. Los síntomas que requieren atención médica inmediata incluyen un niño que respira muy rápido o con dificultad, color de la piel azul o gris, falta de responder fácilmente al despertar, falta de motivación o vómito persistente. Si su hijo demuestra estos síntomas, llame a su médico inmediatamente. Recuerde que para prevenir la gripe, haga que sus hijos se laven las manos con frecuencia y dales que no se toquen los ojos, la nariz o la boca y en ser leñes como cubrirse cuando tosan o estornuden. De parte de su hospital comunitario, estamos presentes para servirle cuando nos necesite.